¿Qué son las tareas fundamentales de ASTI? Las tareas fundamentales de ASTI dentro del proyecto Sea Traces están relacionadas con el desarrollo de métodos basados en biología molecular, en análisis genético, para determinación de especies, determinación de poblaciones, ser capaces de verificar que realmente un producto es lo que dice ser. Tenemos dos temas muy diferentes. Uno de ellos es el desarrollo de métodos rápidos para identificación de especies que puedan ser utilizados en un productor, en un retailer, que sea algo fácil de usar, que sea portable, que es uno de los requisitos importantes, y que permita al usuario ser capaz de identificar una especie en un tiempo rápido y con un coste limitado. ¡Gracias!